Intenta vivir sin mí Hay cosas que son de mí, que no sacarás de ti No puedes aunque te partas en mil pedazos Intenta vivir sin mí, a ver si puedes Intenta dejarte atar por otros lazos Vuelvas después a mí, pidiendo quedarte aquí Cargada de más errores y más fracasos Siempre amenazas con quitarte de mi vida Y ya salen mis heridas cuando dices que te vas Aunque me duela, vete ya si quieres irte ¿Para qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? Intenta vivir sin mí, a ver si puedes Intenta dejarte atar por otros lazos Vuelvas después a mí, pidiendo quedarte aquí Cargada de más errores y más fracasos Siempre amenazas con quitarte de mi vida Y ya salen mis heridas cuando dices que te vas Aunque me duela, vete ya si otra quiere tu lugar Siempre amenazas con quitarte de mi vida Siempre amenazas con quitarte de mi vida Y ya salen mis heridas cuando dices que te vas Aunque me duela, vete ya si quieres irte ¿Para qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? ¿Por qué voy a seguirte si otra quiere? ¿Por qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? ¿Por qué voy a ser tu lugar? ¿Por qué voy a seguirte si otra quiere tu lugar? Si me duela, vete ya si otra quiere tu lugar